Buenas tardes, estimado auditorio de su página devocional, Cucuruchos GT, en esta tarde de el tercer viernes de cuarema, llevamos a ustedes el paso de Jesús Nazareno de acá del municipio de Soloná, por nuestro punto de transmisión que hemos seleccionado para esta tarde. Agradecemos a ustedes su sintonía y les dejo a ustedes con el sonido ambiente del paso de la venerada imagen de Jesús Nazareno, por este punto. Gracias. 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 Gracias.